Con Generación Digital tendrás una herramienta tecnológica que te ayudará a progresar en tu vida académica y laboral. 122.000 estudiantes como tú, bachilleros y alumnos de primero, segundo y tercer año de bachillerato, de colegios fiscales y fiscomisionales de Guayaquil podrán ejercer su derecho a una mejor educación. Una increíble tablet de 8 pulgadas con protector, teclado Bluetooth y ranura para chip. Un valioso aporte para tu futuro. Presenta tu cédula de identidad y tu certificado de premiación autorizado y acude a retirar tu tablet. Pero recuerda, te informaremos previamente a tu correo electrónico la fecha que se te ha asignado para retirarte. Para mayor información visita las redes sociales de la empresa pública DASE o visita la página web www.generaciondigitalgye.com Con Generación Digital, el futuro es ahora. Y tú estarás listo para los desafíos de mañana.